Entonces, cuando la fracción es la unidad, decimos que este es un sistema, todo lo que hay aquí es igual. Y pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases. Por ejemplo, si tu botella solamente tuviera agua, ¿qué dice que es? ¿Qué marca es? ¿Ultra pura? ¿Ok? ¿E pura? ¿E pura o no E pura? Para que fuera pura realmente, debería tener solamente... 100% o igual a 1 entre 1. Si la fracción total de agua, ya que es de la unidad, en cualquier recipiente que tenga agua pura, en el planeta Tierra, ¿será realmente agua pura? No, no creo que ella es bona fonte, no es pura. No, por más pura que les digan qué es, siempre va a tener agua. Entonces, este es un concepto más bien ideal. Imaginar, es decir, que encontremos sustancias realmente puras. Cada vez siempre tenemos 90 y tantos por ciento. No es común que tengamos sustancias. Y con eso podremos decir que rápidamente hemos terminado la unidad 2. Porque tendremos que enfrentarnos a la realidad, a los sistemas reales en los cuales están compuestos por más de un componente. Donde la fracción total no es 1 de las partículas, sino que es tiende a 1, tiende a la unidad. En realidad hay una pequeña fracción de los componentes. Luego veremos cómo se llaman esas cosas. Que es similar a lo que ustedes trabajaban en el laboratorio. ¿Qué fue lo que usaban en el laboratorio? Antes, ¿hay preguntas aquí? ¿Alguna duda? Aparentemente no. Bueno, esperemos que no. Porque hoy mismo es... Es más, anuncio y aviso que ya está en el sitio web. Ya está disponible el primer examen parcial. Sí. Sí, ahí está indicado exactamente cuándo lo tienen que entregar. Si es la casa... De hecho, no pueden consultar. Deben consultar. No, no es que puedan, es que deben hacerlo. Deben consultar fuentes bibliográficas, fuentes de información, vivas o no vivas. Digo vivas, si el autor del libro está vivo, si está muerto, si ya no está vivo. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron en el laboratorio? ¿Cuál fue el experimento? ¿Cuál fue el problema? Es un fenómeno natural. Hay unas cosas en el planeta Tierra que se llaman plantas. que se alimentan de agua, de dióxido de carbono, para extraerle la energía a estas moléculas, la energía de los enlaces. ¿Cuál es el enlace? O sea, el enlace hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, estos dos enlaces. Y quizá los enlaces, oxígeno, carbono, oxígeno. Entonces, se rompen estos enlaces. Y de alguna manera, lo vamos a ver. Bueno, no, 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 es un otro curso, sino el curso de geotícico, lo que es. De geotícica, lo que es. Yo quiero que, en química, se rompen el enlace hidrógeno, lo que es, no, no, no. Se extrae energía de aquí, se extrae energía de acá. Y esta energía se utiliza para, el objetivo final realmente del ser vivo es, en el camino, como consecuencia de esta serie de reacciones químicas, produce también N, H, O, N, O, N. Carbohidratos. Se obtienen carbohidratos, se forman carbohidratos. Que, de hecho, sus carbohidratos, construyen el cuerpo del organismo. La celulosa, la lina, son moléculas cuya base es esta. Entonces, para poder construir esto, se utiliza la energía de estos, más otra fuente de energía por ahí, que no la puse. ¿Cuál es? La, se nos hiperna, se usa, básicamente es esta, la energía que se usa, perdón, me voy a la letra. La energía es el producto de la frecuencia, ese fenómeno micromagnético radiante, por la luz. Y estos botones ayudan a que estos enlaces se rompan y una serie de procesos, llevan, y a esto. Bueno, ahorita no estamos, pero para que eso se ve, en las de, en el mismo, en las hojas, es ahí donde se captura esta energía. Pero, necesitamos, ¿cómo llevamos, o cómo, cómo llevamos? Nosotros no la llevamos, si acaso le echamos agüita con la regadera, o con la, con la manguera. Pero eso sucedía antes de que hubiéramos, antes de que hubiera humanos, entonces, el agua ya estaba. ¿Cómo llega el agua, por ejemplo, de, está en el suelo, a las células que van a llevar a cabo esa actividad de la agua? Ese proceso de transformación. ¿Cómo sube el agua a todas las partes de la planta? ¿Qué es eso? ¿Por capilaridad? ¿Qué es eso? A ver, impulso, estás, impulso, me suena como a, impulso, empujar, fuerza. ¿Cuál es la fuerza que empuja esa agua? ¿Cuál es la fuerza que empuja el agua de aquí hacia arriba? Esa es la pregunta del experimento. La tensión es otra fuerza. es la fuerza entre las partículas que forman el líquido. ¿Y cuáles son esas fuerzas que mantienen a las partículas o moléculas de los líquidos unidas unas con otras? A ver, fuerzas, fuerzas, fuerzas. En el universo no existen más que tres tipos de fuerzas. y de ahí son variantes de ellas. Vamos a ver, ya la hemos escrito más de una vez. Esta depende de las masas. Bueno, la verdad, la fuerza es grave. Pero se le quieren masas muy grandotas y yo espero que el giz y el borrador se atraigan. Me voy a quedar aquí y no voy a ver que se atraigan y entonces no voy a... Va a ser difícil que yo aprecie la fuerza de grave entre estas dos masas. ¿Ven? Hay otra fuerza que es un poco más apreciable. De hecho, con esta fuera de la verdad, esta otra. Es una manifestación de una dualidad. La otra, bueno, no es la otra. Ahí podríamos apreciar un ejemplo de esa dualidad. eso que sí. Eso que sí. Y no es la otra. No es la otra. No es la otra. No es la otra. De la otra. Esa. Gracias por ver el video.